Música Música Que cosas que tiene la vida, que cosas que tiene el amor Hoy esta vida te ha golpeado, que extraño gozo de pasión Que cosas que tiene la vida, que cosas que tiene el amor Que el destino te ha traicionado, acuérdate de mi dolor Música Acuérdate, acuérdate, que yo por ti lloré, lloré Y esperándome quedé, que tú cambiarás Música Música Que cosas que tiene la vida, que cosas que tiene el amor Hoy esta vida te ha golpeado, que extraño gozo de pasión Que cosas que tiene la vida, que cosas que tiene el amor Que el destino te ha traicionado, acuérdate de mi dolor Música Acuérdate, 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 que yo por ti lloré, lloré Y esperándome quedé, que tú cambiarás Acuérdate, acuérdate, que yo por ti lloré, lloré Y te juré que yo así de... Música Música Música